Es difícil andar contra mi cielo Es difícil vivir sin tener un motivo Para ti no hay rencor, para ti no hay olvido De mi Dios, de mi fe, ya no me queda nada De los sueños de ayer, no quedan ni palabras Todo se marchó, tras de tu sombra hay nada ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Deja el nombre sin el sol Ven aquí, sálvame de este dolor desierto Que me lleve como el sol, grano de sangre enciendo Una flor y una cruz arden en tu destino Un puñal detrás de la luz, este amor tan herido Date en mí tu bendición y tu recuerdo vivo Soy aquí, sin llegar donde no estás conmigo Paso en el mismo lugar, ganas igual y sigo Abrazándome al sabor de todo lo que fuimos De todo lo que fuimos Tu pasión, tu soledad, sin adiós, mi pañuelo Se prendió en la inmensidad, mi razón y mi tiempo Lejos de tu claridad, cerca de mi desvelo No me fui, ya ves más, y este dolor humano Cuando puedo imaginar, se apagará en tus manos Y en el beso sin final, donde nos esperamos La flor y la cruz arden en tu destino Un puñal detrás de la luz, este amor tan herido Date en mí tu bendición y tu recuerdo vivo La soledad se deja secar Y en la noche parece un desierto Pero llegas tú, con tu mensaje Te declaras sueña de nacer Tengo viste un corazón Me parecía un suspiro Un desierto Me parecía un suspiro A saltar sin pedirme la llave, la instancia y el conozaje, la falta que naces a mi corazón. La soledad se hace caer y la noche parece desierto hoy, pero ya no sé, como de mentes. Te reclara la sueña de sueños, ¿sabes? A tu tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. ¡Oh! 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 La llave, la distancia y el conozaje, la falta de gracias a mi corazón. ¡Oh! La llave, la distancia y el conozaje. La llave, la distancia y el conozaje, la falta de gracias a mi corazón. La llave, la distancia y el conozaje. 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 La llave, la lápida, la distancia y el conozaje y el conozaje. La llave, la distancia y el conozaje. Quiero irme de este mundo con mi cosa corte de sí Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecar del otro en mi atrevido Yo te elijo mi destino y mi camino por seguir Y si ya tuve sorda demasiado Quiero vivir a tu lado lo que hay que por vivir Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Y te tengo por delante Y cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y no me importa para dónde vas Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Andar andando por andar Por un camino sin final Tremendo Tremendo Tremendo, tremendo Y no me importa para dónde vas Si quieres escuches 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 Que me quiero y que no te da mal cuando te vas Porque absurdo me siento Si quieres escuches Y ya está que vuelvas Y ya habrás llegado lo tengo Como si fuera la canción que tuviera Tremendo, tremendo 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 Respello atrás, cruzando el cielo, te quiero pedir sinceros, te quiero dejar pasar la sirena, se va, se te hagan el miedo, yo me sigo queriendo, te quiero. ¿Qué réalistas? Bueno, el futuro ha cortado, no sé si estarás lleno de imしかos. El piano te quiero y aunque el futuro es tu lugar que siente donde quiera engraza, no te puedo borrar. Me doblé en el cielo y me abrazo y me ahogo de bien como si fuera la última vez Mi vida y mi alma tenés entre tus manos Los caminos que hago los ando porque esperando siempre estás Lo que oíste lo digo cantando Porque me gusta cantar Una estrella pura, un sano y cielo Un poco lo que voy a preguntar No, no Sí Sí No, no No, no No, no No, ni Sí Con una gota de tu voz 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 En la luna me verás Escribiendo esta canción Con una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo Y paren Paren Con una gota de tu voz Con una gota de tu voz A veces quiere otra cosa A veces traigo esto Es un sueño Con una gota de tu voz 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 Con una gota Con una gota de tu voz 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 que se enciende por el tiempo, por el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo. Yo te quiero con el alma, mi cariño es eterno, será tuyo mi recuerdo. Eres dueña de mi tiempo.